Educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Adán sin Eva. Y con él vamos a hablar acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Han visto que cuando uno anda así como con nervios, con miedo, dice, estoy muy ansioso, tengo una ansiedad terrible, estoy como que algo me come, me devora por dentro. Bueno, vamos a saber de dónde viene, qué la produce, qué es y cómo uno puede superarla o liberarse de la ansiedad. En Adán sin Eva, consultorio familiar. Estamos ya aquí de regreso y le doy la más cordial bienvenida a Till Schilling, experto en EFT, esta técnica de liberación emocional. Hola Till, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué lindo estar aquí de nuevo compartiendo contigo y listos para hablar de temas sumamente interesantes. A mí me parece que sí son bien interesantes y te agradezco por acompañarnos hoy porque parecería que este es un problema un poco generalizado, ¿no es cierto? Esta sensación de ansiedad, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la podemos identificar? Mira, aquí hay dos preguntas en sí que están a mí. Primera es la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una sensación constante de que algo va a pasar o algo va a ir como no queremos que vaya. Cuando nosotros estamos en ese estado, eso es una generalización muy grande. Obviamente para cada persona es un poco distinto, más lo que tienen en común es que la proyección entre lo que creen que va a pasar y lo que desean que vaya a pasar es muy divergente. Creen que va a pasar algo y siempre tiene un tono negativo, una connotación negativa. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Ok, esto, a ver, tú eres un experto en emociones, EFT, Emotional Freedom Technique, una técnica para liberar emociones. Esta es una emoción, la ansiedad es una emoción. Correcto. Es algo que uno por lo tanto va a percibirlo, a sentirlo en el cuerpo, ¿verdad? ¿De qué manera se manifiesta la ansiedad? Por lo general se siente mucha tensión. Algunas personas hasta tienen sudores fríos. Uno anda realmente con muy pocas pulgas, reacciona con fuerza desmedida ante eventos muy chicos. Por lo general esa es la gente que comienza a decir que me duele la espalda, que estoy contracturado, estoy con tensión, estoy, me siento mal. Algunas personas reaccionan también a nivel físico en cuanto al tema intestinal, andan un poco con el estómago suelto. Otros, en cambio, todo lo contrario, separa todo. Entonces, la reacción física es también un poco distinta en cada persona. Más, cuando nosotros vemos el estado general de la persona y preguntamos qué es lo que está pasando o qué es lo que desearías que pasara, comenzamos a ver diferencias. ¿Sudor de las manos? ¿Temblor? ¿Puede ser una manifestación de ansiedad? Definitivamente, definitivamente. Hay personas que al ponerse nerviosas de hablar en público, comienzan a sudar las manos terriblemente. Pero tenemos que cuidarnos mucho porque una cosa puede ser puntual y la otra cosa un estado generalizado, que me despierto y estoy con ansias. Y esa persona, por lo general, no exhibe los síntomas de estar sudando con las manos constantemente, sino es un evento en específico el que hace que eso suceda. Ok. O sea, una cuestión es entonces que un determinado desafío quizás que la persona pueda tener, como enfrentar un público y dar una conferencia o hacer una exposición en el trabajo, te entres en esta ansiedad y te venga el nerviosismo y alguna serie de síntomas. Y otra es vivir permanentemente ansioso. Correcto. Con esta sensación de que algo malo va a ocurrir. Correcto. Eso es lo que me dices, ¿no es cierto? Ok. ¿Cuál es la diferencia con la angustia, Till? Ok. Entre ansiedad y angustia, ¿qué diferencia hay? A nivel energético, hacemos una diferenciación muy simple. La ansiedad es un estado que puede ser generalizado, permanente, constante, en el que vivimos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Es decir, es como una carga eléctrica muy chica, pero permanente en nuestro cuerpo. La angustia es cuando hay como un pico, cuando sucede un evento puntual, cuando suena el teléfono y creemos que es un acreedor, ahí nos da el ataque de angustia. Claro. ¿Sí? Qué susto. Otra vez fallé con algo, no hice algo bien, o ya me llaman para reclamar, o ya me llaman para pedir, o basta que llame y vean el número en el celular y que sea el número de la mamá. No todos reaccionan bien, sino algunos con ansiedad, porque ya me olvidé una cosa y ya me va a reclamar y no me gusta que mi mami me reclame, o la esposa, o la tía, o las suegras, etc. Entonces, es un evento puntual. Ok. Ansiedad versus angustia. Ansiedad es una cosa con la que estamos todo el tiempo. Es algo crónico ya. Así es. La angustia es más agudo, más puntual. He visto, por ejemplo, personas que mastican chicle todo el tiempo y que se mueven, o sea, hasta el movimiento corporal transmite precisamente esa ansiedad. ¿No es cierto? Es como este estado de alteración constante en el que la persona se mete. Ahora, ¿cómo llega uno a estar en una situación así, Tile? Para cada persona es distinto. Y perdóname la respuesta tal vez tan generalizada. Lo que pasa es que no hay una fórmula tácita única. Desde luego. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas personas somos más resistentes a observaciones, a críticas, a eventos, a cosas que nos suceden que otras. Hay personas que, aunque no lo creas, presentes en un accidente tránsito y con toda la tranquilidad del mundo van, ayudan, están, llaman a la policía. Y media hora más tarde se están tomando un café, charlando con los amigos sobre el evento como si no hubiera pasado nada. Pero hay otras personas que leen en la prensa de que sucedió algo y en Francia, no tiene que ni ser en un lugar que uno conozca. Puede ser en Bangladesh y uno siente ansiedad, siente angustia, se conecta con el dolor de las personas. Entonces es por eso que depende mucho de cada persona. Lo que sí todos tienen en común es que hay un evento al cual tú le das significado que gatilla cualquier cantidad de reacciones en ti a nivel energético. Porque el significado que tú le das es negativo. Ok, entonces pueden haber una cantidad de circunstancias. Sin embargo, yo he pensado, debajo de la ansiedad, en realidad hay un miedo oculto, un miedo a algo que finalmente es el que se expresa con toda esta sensación física, Til. Correcto. Justamente conversábamos un poco de esto antes de comenzar el programa. Cuando nosotros estamos en un estado de ansiedad, es que lo que nuestra mente proyecta en un futuro inmediato, no es lo que nuestro corazón quisiera vivir. Por eso cuando tú le preguntas a todas las mismundo y que si o que quieres, paz mundial. Quiero que todos estemos bien, que todos nos llevemos, que seamos amigos, que bailemos juntos en una fiesta, etc. Más la mente te dice otra cosa, eso es imposible. Imagínate paz mundial, de que vivirían los pobrecitos que viven de la guerra, etc, etc. Entonces… ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? Entonces, la mente racional tiene una capacidad de abstraerse y proyectar siempre lo peor de lo peor. Y ahí es donde entramos en mucho problema, realmente mucho problema. ¿Cuándo se va la ansiedad? Cuando comenzamos a entender esa situación, de que estamos proyectando algo que todavía no ha sucedido. Estamos utilizando todos los recursos en nuestro cuerpo para atender ese evento que todavía no ha sucedido. Estamos ocupándonos antes de que suceda la cosa, es decir, preocupándonos, gastando energías a todo nivel. Lo interesante es que cuando reaccionamos desde el corazón, cuando reaccionamos realmente ante lo que está frente a nosotros, lo podemos hacer con mucha más tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos… No es un evento que esperábamos, etc, sino es un evento que es y ante ese funcionamos. Ahora, ¿qué ocurre a nivel cognitivo, a nivel consciente, cuando una emoción, en este caso como la ansiedad o el miedo que la activa, está en desbandada? Cuando ya llegamos a tener todo este tipo de manifestaciones a nivel físico y este estado crónico de ansioso, ¿qué ocurre con el pensamiento? Es ahí donde comienza el pensamiento mismo a traicionarnos de manera espectacular. ¿Por qué? Porque como estamos ya pensando en situación de guerra, estamos pensando en lo peor que va a pasar, todo el resto de nosotros se va preparando para eso. Y dentro del cuerpo, toda una respuesta de estrés que activa hormonas, que activa cualquier cantidad de células, hasta factores de coagulación en la sangre se preparan para ir sanando las heridas para que en la batalla no caigamos antes de tiempo. Una persona que por lo general está con un nivel de ansiedad entre bajo y mediano, ¿cómo le detectas? Tiene un nivel de colesterol espectacularmente alto. ¿Por qué? Porque el colesterol, entre muchas otras cosas, tiene esa propiedad y esa función de cuando nosotros entramos en herida y para reparar tejidos, el colesterol es una de las moléculas que ayuda para eso también. Es decir, todo el cuerpo empieza a prepararse para lo que supuestamente le va a ocurrir de malo y va a estar mal herido después de enfrentar una batalla, una guerra. O sea, está la persona en estado de alerta, esa es la ansiedad, en defensa. Siempre está en la defensiva, dicen por ahí. Por eso es tan irritable, siempre está en la defensiva. Correcto, correcto. Es que mira tú, estamos nosotros viviendo en un mundo moderno donde todo el mundo anda conectado, todo está ahí con su teléfono inteligente, etcétera, etcétera. Pero a nivel biológico, nosotros seguimos exactamente igual que nuestros ancestros de hace 20 mil años. Todo nuestro sistema de respuesta, todo nuestro sistema de procesar información sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entramos en un estado de preocupación cuando escuchamos el rugir de un león. Ahora, hace 20 mil años, solo el rugir de un león nos ponía en ese estado. Claro. Pocas veces estábamos todo el día pensando, ¿y si ruge el león? Eso lo parecía. No, 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 no. O sea, simplemente uno se preparaba. Entonces, cuando ruge el león, bueno, nada, sal, escápate, súbete a un árbol, ya. Pero es ahí donde nacen fuerzas de donde no hay ante un evento específico, puntual. Claro, pero es algo real. Es algo real. En cambio, la ansiedad que está activada por el miedo puede ya no tener razón. Exacto. Razón lógica, racional. En nuestro mundo moderno, penosamente, estamos siendo bombardeados por varios medios, historias de amigos. Dicen que a alguien le ha pasado algo. ¡En serio, no me digas! Y ya entra todo nuestro cuerpo en ansiedad preparándose para que le ocurra exactamente el mismo evento. Entonces, es por eso que hoy por hoy la consulta siempre está llena en un 80% con personas con ataques de ansiedad. Así mismo es. Ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos permanentemente. Tengo ya preguntas en el 9098 y también mensajes en Facebook Giselle Echeverría Castro. Les recuerdo que el correo electrónico adancine barroba sonorama punto com punto EC también está a su disposición. Acá me dicen lo siguiente, fíjense, en el 9098, hola Giselle, me dicen, tengo herpes zoster cuatro meses ya. Le pregunto al panelista, ¿serán nervios? Desde Loja me preguntan. Til, ¿qué piensas de esto? Herpes zoster hace cuatro meses, ¿serán nervios? Por lo general, los casos de herpes tienen un muy grande componente de ansiedad, de nervios, de preocupación, de no me toques, de rechazo. ¿Por qué el cuerpo mismo está reaccionando ante un evento? Ahora, lo interesante es que cuando yo digo esto, muchos me miran y me dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Qué evento? Si no ha pasado nada. Siempre buscamos un evento grande, un evento intenso, ¿no? Que se, qué sé yo, que se caiga. Una catástrofe. Una catástrofe, un tsunami, un avión, un huracán. Un divorcio. O por ejemplo. Entonces, no tiene que ser así. A veces es algo mucho menor. A veces es algo chico. A veces es la misma incapacidad de ayudar a un ser amado en una situación en la que está. Y eso hace que nuestro cuerpo entre en que, es que si no puedo ni hacer eso, entonces, ¿para qué serviré? Y entramos en un estado de ansiedad donde, ¿qué hago? ¿Qué hago para salir de esta? Ahora, no digo que eso aplique específicamente para este caso. Claro. Nuevamente. Tendremos que saber las historias de las personas. Exacto. Las particularidades de lo que vive, por supuesto. Exacto. Pero por lo general, con herpes, lo primero, lo primero que se trabaja es tranquilizar todos los aspectos que en la vida de uno podrían hacer que uno entre en ese estado de no saber qué hacer. Ok. La ansiedad, ¿qué es y cómo la podemos superar? De eso hablamos en esta tarde, amigas y amigos, con Till Shilling, experto en EFT, Emotional Freedom Technique, una técnica de liberación emocional. Me dicen, saludos, me separé a los 19 años de matrimonio, por dar más valor a su familia de origen. Siento mucha ansiedad, no puedo dormir, paso mal el día. Ayúdenme, gracias. A ver, dormir mal y pasar mal el día. El sueño es una de las cosas que se ve afectada notablemente cuando existen estos estados de ansiedad, ¿cierto, Till? Definitivamente, porque la mente no hace pausa. Justamente el dormir, también le decimos descansar, es decir, quitarnos el cansancio. Entonces, cuando la mente está activa, ¿qué descansó? Hay ninguno. Absolutamente. Mira lo que nos dicen. Esta es la historia que contaba, yo quería compartir contigo. Me dicen, querida Gisela, recibo un cordial saludo, le escribo para pedirle de favor que hable en su programa sobre la ansiedad y la manera como enfrentarla. Esto le está sucediendo a mi hijo de 25 años que come a cada momento y fuma desde la adolescencia, pero noto que también ha incrementado el número de cigarrillos. Está desmotivado. Hace unos meses egresó de la universidad y empezó a trabajar a tiempo completo. Cuando le recuerdo que tiene que hacer su tesis, dice que está estresado y que llega a casa muy cansado del trabajo. Además, le quiero pedir la dirección, me dicen, y el teléfono de un centro para problemas que tengan que ver con este tipo de situaciones. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Gracias, Rosario. Rosario es la persona que me escribe. A ver, ¿qué me dices de esta situación que tiene el hijo de Rosario? Ansiedad, 25 años y fumar. ¿Qué relación puede tener el fumar con la ansiedad? Bueno, el fumar es muy interesante. Cuando trabajamos a nivel energético, el querer dejar el tabaquismo. Lo que en sí trabajamos no es la relación con el cigarro, sino la relación entre el cigarro y lo que estamos tratando de encubrir, tapar o distraer al estar usándolo. El cigarro como tal es una distracción para la mente. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en la ceremonia tan agradable del encendido, donde hay fuego de por medio, que en sí ya es místico. Tenemos el humo, tenemos lo que se enciende un poco la brasa del tabaco mismo. Tenemos el acto de inhalar, que es increíble cuántas personas no saben respirar y la única vez que inhalan bien es cuando están fumando. Entonces el cuerpo como que necesita oxígeno, que es lo que realmente está pidiendo y lo que le estamos dando es oxígeno con humo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un único momento donde el cuerpo entra en un estado meditativo y por eso es que somos adictos a eso. Yo reto a las personas que fuman demasiado antes de encender el próximo cigarro a inhalar profundo cinco veces. Les va a tomar exactamente un minuto hacerlo, cinco veces y vean si todavía tienen ganas de un cigarro. Y si sí, sigan adelante. Lo dudo. Ahora, dime una cosa. Rosario dice que su hijo también come a cada momento. Este comer compulsivo, que podría llamarse desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Es uno de los síntomas precisamente de un estado de ansiedad permanente. Claro, el comer es otra distracción, es otra distracción. Mantener la mandíbula ocupada y no importa que sea un chicle o un hornadito. Un chocolatito. Un chocolatito o un ceviche ahí de carrito en la esquina que son muy deliciosos especialmente por acá. Un mate con chichar. Pero la cosa es tener de alguna manera ocupado el sistema distraído para no sentarnos a realmente meditar, pensar, resolver qué es lo que nos está molestando, qué es lo que está de fondo en todo esto. Fíjate que aquí me llama la atención lo que dice Rosario. Ella dice, está desmotivado. Hace unos meses regresó de la universidad y empezó a trabajar a tiempo completo. Y cuando le recuerdo que tiene que hacer su tesis, dice que está estresado y que llega a casa muy cansado del trabajo. Y tú dices, no quiero pararme a pensar seguramente qué es lo que tengo que resolver. Finalmente se trata de eso, ¿no? Esa es la evasión. Algo que está pendiente de resolver. Seguramente la tesis es algo que le asusta mucho a su hijo, Rosario. He visto con mucha frecuencia eso. A la hora de pararse a hacer una tesis es como dar la prueba definitiva de algo, de probar el conocimiento que uno ha adquirido. Y se vuelve algo complicado de manejar cuando hay mucho miedo de equivocarse. Por ejemplo, ¿no es cierto? De repente se lo ve a esto como una enorme tarea que no voy a ser capaz de cumplir. Y se evade, se evade, se evade permanentemente. Entonces, ¿qué haces para afrontar? Tú dijiste, no te paras a preguntarte. ¿Será esto lo primero que hay que hacer? ¿Empezar a preguntarse qué es aquello de lo que estoy huyendo? Definitivamente. Y esa sería la primera pregunta que yo haría. Es increíble cuántos de nosotros andamos de alguna manera huyendo de lo que deberíamos estar haciendo por un autosabotaje en el cual creemos nosotros que, si es que logramos esto, nos van a pedir más todavía. Es decir, si no tengo mi tesis, solo voy a poder hacer tanto. Más ya con tesis me van a poder utilizar como profesional completo y eso requiere más responsabilidad. Y no sé si estoy listo para tanta responsabilidad. Mejor hacer las cosas así nomás donde estoy. Como tal, ni sé cómo he llegado a este punto. Entonces, feliz de estar aquí. Sí, es interesantísimo el tema de la procrastinación en cuanto a tesis. La procrastinación. Eso quiere decir esta capacidad de postergarlo todo. Sí, sí, sí. Y es increíble cómo nosotros ahí estamos sentados y lo dejamos para mañana, lo dejamos para mañana. Sí, ya voy a comenzar, ya voy a comenzar. Y la verdad es que no tenemos la menor intención de hacerlo. Pero es una manera de evadirte de algo que sientes que te supera, ¿verdad? Que se te sale de las manos. Sí, sí. Ok, cuando tenemos este tipo de situaciones, entonces, además de la pregunta, ¿en qué punto de mi vida estoy? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es el problema que creo tener? ¿O cuál es el origen de esto? Hay situaciones en las que ya es necesaria la búsqueda de ayuda terapéutica, ayuda profesional. ¿Cuándo habría que hacerlo? Por lo general, yo lo veo así. Todos los jugadores más exitosos de deportes tienen su director técnico. Es decir, alguien que ve de afuera y les da consejos. No es que no saben lo que hacen. Es más, lo saben demasiado bien. Y aún así tienen a alguien que está parado al lado, mirando, observando, haciendo sugerencias. ¿Para qué? Para corregir el curso de lo que están haciendo un poquitito para ser de buenos a excelentes. Siempre se ha manejado el concepto de ir a pedir ayuda cuando ya estás destrozado en el piso. Y por eso es que a consulta lo que llega generalmente es gente en unos estados emocionales que yo digo… De mucho sufrimiento. De mucho sufrimiento. Entonces, se hace muy complicado ayudarle a alguien cuando ya está tan, tan, tan mal. A uno no lo hace, obviamente. Pero el verdadero campeón, el verdadero ganador es el que sabe de buscar ayuda cuando se le presenta una situación donde en su corazón intuye que hay una solución. Más, uno no lo ve y ahí uno acude a ayuda. Y es increíble las cosas que salen, cómo uno logra ser altamente exitoso. Mira lo que me dicen acá en el 90-98. El miedo me impide decir y hacer cosas que quiero. ¿Cómo debo tratarlo si no puedo acceder a un especialista o acudir a terapia? Siempre hay un camino cuando alguien quiere. Así de sencillo. Entonces, uno puede encontrar cualquier cantidad de ayuda. Gracias a Dios, hay ayuda online. Uno puede trabajar un poco. Hay ayuda donde personas dan consejos muy interesantes. Hay 50 millones de YouTubes que ayudan por cada tema que uno se puede imaginar. Cada cual más loco que el otro. Y aún así, dentro de todo eso, cada uno contiene una verdad profunda. Y está en uno comenzar a descubrir esto. Ahora, obviamente, ¿dónde es que acudir a ayuda directa, frontal y pagada de una es mejor? Porque te ahorras un montón de tiempo. Exacto. Y de sufrimiento, de dolor también. Me dicen, buenas tardes, en el 90-98. Tengo miedo a manejar en carreteras y me pongo muy nerviosa. ¿Qué puedo hacer para superar los nervios? ¿Qué relación puede tener? ¿Hay alguna situación de la vida, no de la vida anterior, sino del pasado en la vida de la persona que puede haber generado esto? Es decir, estrés postraumático que puede manifestarse ya luego en este tipo de situaciones, Till. Puede ser una de dos cosas. Puede ser algo real que ha ocurrido, que le ha ocurrido a uno, a un ser amado. Y la otra, que es un poco más traicionera y difícil de identificar, es cuando la situación es como que la percibimos. Sentimos que, porque en base a las cosas que hemos visto, que hemos leído, hay fotos tan impactantes que salen a veces en la prensa o en los medios de accidentes, que uno se queda completamente conmocionado y termina hasta soñando de eso. Y lo incorpora en su verdad personal. Entonces uno tiene miedo de salir a la carretera porque mira lo que pasa a la gente que sale a la carretera. La mente lógica no hace una estadística que en cada momento, nada más en este país, hay aproximadamente un millón de personas en la carretera, que es un accidente con tres personas, no es nada estadísticamente. Más aún así, ese uno, un accidente, puede hacer que las personas entren en un miedo y en un pánico profundo. Y hay que respetar eso, ojo, aunque sea real, de experiencia propia o percibido de algo que nos estamos construyendo. Ahora, hay que tener claro que cuando la emoción es tan alta, ¿no es cierto? Tú decías un nivel medio, solemos utilizar esta valoración subjetiva del 1 al 10. Si es que ya estamos sintiendo que eso es un 5 por encima del 5, ya se vuelve inmanejable, ¿cierto, Tile? Ahora, creo que en estas circunstancias sí es importante que las personas se den cuenta que muchas veces, si es que esto ya es algo crónico, como hemos venido explicando, que ya sobrepasa las situaciones y empieza a afectar aspectos de la vida, es necesario hacer lo que sea para encontrar ayuda, porque no se resuelve solamente con fuerza de voluntad. Alguien me decía una vez, ay, pero es que yo le pongo toda mi fuerza de voluntad y no logro, y es que soy tan cobarde. Y no se trata de cobardía, ¿verdad, Tile? Es que hay situaciones que como seres humanos nos sobrepasan, y hay que tener la serenidad y la tranquilidad para aceptar que uno no tiene todos los recursos y que puede ahí precisamente apoyarse en alguien más. Tenemos una llamada del aire. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Con Pablo. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Yo les estoy llamando de Loja. De Loja. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta en esta tarde o qué nos quiere compartir? Tenía la curiosidad, ¿verdad? Hola, quería preguntarle al doctor, ¿cómo hacen los soldados que se van a la guerra para ir a luchar siempre con nervios de acero y sin que jamás estén acobardando ante ningún enemigo, por más fuerte, poderoso y grande que éste pueda llegar a ser? Guau, qué buena la pregunta. Dios mío, habría que preguntarle a uno de estos, ¿no? Sí. ¿Tú qué dices? En sí, en sí. Gracias, Pablo, por su llamada, por su consulta. Pablo, en el momento en el que uno está enfrentado en una situación específica, es interesante cómo de donde no hay, nace el coraje, nace la fuerza. Ahora, cuando pasa el evento, lo que queda en nosotros muchas veces es un trauma, es un trauma profundo. Y la pregunta para mí no es tanto en la dirección de cómo enfrentar el miedo. Estamos equipados biológicamente para enfrentar lo que sea, nada es imposible. Lo que a veces no estamos listos y preparados para hacer es después del evento a lograr superarlo porque hemos sido personas que hemos visto cosas increíblemente horribles y no hay nada más feo y no hay nada más atroz y brutal que un evento de guerra. Claro que sí. Es decir, puedes enfrentarlo, pero luego como sales de ese estado en el que ya tu mente se entrenó, tu cuerpo se entrenó para estar permanentemente en alerta y luego borrar esos horrores de la guerra, ¿no es cierto? Mira lo que me dicen, querida Gisela, muy lindo programa, felicidades. Yo pienso que la mayoría de las personas, en especial jóvenes, poco o nada, se preocupan de la parte espiritual. Ya no hay el respeto hacia Dios como nos han enseñado nuestros padres. Creer en su palabra realmente acaba con la ansiedad. ¿Qué piensas de esto, Tilly? Justamente antes del programa hablábamos de este tema, que la ansiedad a nivel energético es cuando nosotros proyectamos el futuro en nuestra mente y lo que vemos no nos gusta, nos causa tristeza, nos causa desesperación, ahí surge la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa en gente que trabaja y va por un camino de cualquier religión? Esa religión es lo que les da la fe y la fuerza de simplemente dejar ese futuro incierto en manos de otro, de un todopoderoso, en manos de Dios. Y en ese momento es donde yo me despojo del resultado. Y siento alivio. Dejo que sea lo que Dios diga y siento alivio. Es clarísimo cómo funciona la cosa, lo cual solamente refuerza lo que dijimos desde un comienzo. Me dicen en Facebook Gisela Echeverría Castro, Mariu Flores. Gisela, por favor, sufro de tricotilomanía. Me arranco el cabello desde hace ocho años. Tal vez sabe de algún especialista en esto. ¿Qué será? Puede ser. ¿Manifestación de qué es esto? ¿Este es un síntoma de ansiedad? Puede ser tantas cosas. Puede ser ansiedad, puede ser insatisfacción, puede ser un dolor tan profundo de alma. Puede ser, este caso es un caso tanto como es único, como que hay que nomás escuchar la historia entera. Puede ser, y hay un muy alto grado de posibilidad de que haya ansiedad de por medio. Una historia de ansiedad en la familia de por medio. Una situación donde se está viviendo en un entorno en el que absolutamente todo lo que está ocurriendo no es congruente con uno mismo. Ya sé que yo, es más, no solamente quiere arrancarme el pelo, sino que si pudiese me arranco la piel misma. ¡Mmm! ¡Qué fuerte! Es decir, hay dolor allí, ¿no es cierto? Hay un dolor increíble. ¿Tapping EFT puede resolver este tipo de situación? Por la sola premisa de que cualquier emoción negativa es una interrupción en el sistema energético del cuerpo. Al aplicar yo la técnica, hago que fluya la energía en mi cuerpo. Y es interesante, hace un rato mencionabas, cuando yo en la intensidad de cómo siento las cosas estoy por encima de un 5. De miedo, de angustia, de rabia, de odio, de ira, de lo que sea. Bajo ese nivel de ansiedad a un 2, a un 3. Y es increíble cómo puedo pensar más claramente ante todo esto. Y al pensar un poco más claramente, entonces uno encuentra alternativas de solución que antes no las podía ver, precisamente por ese estado de ansiedad, ¿no es cierto? Exacto. Tan intenso. Exacto. Marta me dice en Facebook, me enseñaron una religión de miedo y toda mi vida le he tenido terror al demonio. Pucha, debe ser difícil, ¿no? Vivir así y con esto, estas ideas. Me dicen también, saludos, doctorita Gisela. Su programa es de gran ayuda a orientarnos en muchos casos cotidianos del diario Vivir. Usted emite y transmite una esperanza, una solución, una voz de aliento. Que Dios le bendiga a usted y a su familia y a todos los que hacen su programa. Gracias, Alfonso. Alfonso Yumisaka me escribe este mensaje acá en Facebook. Le agradezco mucho por sus bendiciones a usted también. Para las personas que están escuchando el programa, les interesa lo que ha expuesto acá hoy Till Schilling y quieren aprender una forma en la que ustedes puedan manejar estas emociones, liberarse de esas ansiedades, de esos miedos. Pueden aprender la técnica EFT, Emotional Freedom Technique, una técnica de liberación emocional. Te pido que nos ayudes con tu número telefónico Till para cerrar. Claro que sí. 099-549-9795. Repito nuevamente. 099-549-9795. Till, muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegamos hasta aquí con el programa. Espero que las personas que nos han escuchado hoy tengan mayor claridad en estos conceptos. Te agradezco mucho por haber venido. Muchísimas gracias por tenerme acá. Como siempre, un placer venir, poder compartir contigo y ir ayudando a las personas a ver las cosas como son. A ustedes, amigas y amigos, gracias por sus llamadas, por sus correos electrónicos, por interactuar en Facebook, por los mensajes de texto. Y también muchas gracias a aquellas personas que están en el silencio y están pendientes de lo que hacemos en Adán Cineva. Que tengan una muy buena tarde. Mañana a partir de las 15 horas con 5 los espero nuevamente a través de la Gran Señal Nacional de Sonorama. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.